¡Bravo, Joaquín! ... ... ... ... ... Si la gente, a la gente, me volví a sentirlo, de mi amor De mi amor, de mi amor 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 porque espero con la vida y no quiero tu nombre y el viento responde en tu calidad sigo siendo el enemigo que será vendido por tanto en la vida sigo siendo el enemigo que será vendido para morir y el viento que será vendida y que será vendida y no quiero tu nombre y el viento y el viento y el viento en tu calidad sigo siendo el enemigo que será vendido por tanto en la vida y del en la vida que será vendida y el viento y el viento y el viento que será vendida y el viento la vida y el viento de esta merecida y no haces tu nombre y el viento lo esconde en tu calidad sigo siendo el mendigo que será rendido y no será 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 Dice que te va a dar su teléfono. ¡Suscríbete al canal!